¡Memo! ¿Estás bien? Ya no tengo aire para bajar. ¿Ya no tienes aire? Para bajar. ¡Extenuante! Ferdinando. ¡Mira nada más! ¡Está subiendo! ¡Está haciendo el esfuerzo! ¡Está realmente agotado, Llevidas! ¡Y como verdadero Pipi, la bazooka está sacando! ¡Está sacando la fuerza de no sé dónde! ¡Porque está cansado! ¡Está molido! ¡Esta tiene que ser la buena! ¡Y parecida que no entraba! ¡Fue demasiado! ¡Llevo! ¡Buena Ferri! ¡Llevo! 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 ¡Diez campeón! ¡Diez! ¡Llevo! 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 ¡Ferdinando! ¡Llegaste! ¡Ganaste! ¿No le estás agotado? ¿Muerto? Estoy muerto. Pasaba cada prueba y pensábamos que ya se había acabado. Y decíamos, ya la que sigue es la estrategia. Ya la que sigue va a ser más mental, la que ya hacemos... Agotado. Has sido el día más agotador de todo. Reto cuatro elementos para ti. ¡Ah! Pero satisfactorio. Te voy a decir una cosa. Este día ya era satisfactorio de que venir pasando pruebas de gente que yo pensé que no le iba a ganar nunca. Y... ¿Eso qué te dice? ¿Que a lo mejor puedes ganar el reto? Tú eres el más fuerte de todos. Yo te aseguro una cosa. Cada una de las personas que me ganó sufrió menos de la mitad que yo para ganarles. ¡Felicidades! ¡Ferdinando! ¡Conquistaste el elemento del agua! ¡Eso! Ferdinando se va feliz y no lo puede creer aún que conquistó el elemento del agua y venció a todos sus contrincantes que eran los hombres más fuertes que tenían en la aldea.